Música Desde el Museo Municipal Cacel Winkul, queremos invitar a toda la comunidad a la muestra que un año más, en adhesión a la Fiesta Nacional de Carnaval de la Amistad, desde la Secretaría de Cultura del Municipio, adherimos, hacemos parte con esta muestra que va a ser inaugurada hoy lunes a las 20 horas. Aquí en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo, la muestra a tiempos de carnaval, que así ha sido denominada, y que tiene que ver también con una investigación que se viene haciendo ya hace un tiempo, de todo lo que hace a la historia de la fiesta. Así que va a ser muy interesante poder ver toda la programación de las 27 ediciones que han pasado, las soberanas de todos esos años también, testimonios y anécdotas de los presidentes que han estado al frente de las comisiones, que fueron pasando en estos 27 años, así que creo que va a ser un momento más que interesante para encontrarnos aquí en el museo, comenzar a palpitar esta nueva edición de nuestra fiesta y pasar un rato ameno. Así que los invitamos a todos, hoy lunes a las 20 horas, en el Museo Municipal Cacel Winkul, a comenzar a palpitar nuestra fiesta nacional del carnaval de la amistad.